¡Ay, qué buena chica, Boguina! Mira, podrían estar casi sueltos. ¡Boguina! Mira, mira, chonis, tío. Ella es un poco mandona con otros perros. Pues no podés, ala, que el mojito la ponga en su sitio. Hola, Boguina. Ella puede poner. ¡Qué buena es! Hola, princesa. ¡Boguina! Vamos a andar un poquito. ¡Vamos! ¡Ven, Boguina! ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! La carita. ¡Mira! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡Boguina! ¡Vamos! ¿Y qué es el encargadillo? Acércate. El otro encargadillo con el mismo chaleco. ¡Hombre, porque son chalecos de encargadillo! Es muy guapa ella con el ojo. Sí, el ojo. El mojazú. No es ese ojo tan bonito. Es como Debbie Bowie, pero en chica, ¿verdad, hija? ¿A que sí? ¿Eh? ¡Qué guapa! A esa la podíamos buscar un arnés y quitarle la cadena que tiene poner un arnés. Un arnés no lo suyo. Me pongo un arnés que collar. ¡Boguina! ¡Qué guapa eres, hija! ¡Claro! ¡A Dios, preciosa! Pero que además a ella le va mejor un arnés.